Continuamos amigos en Desayunos Informales, último bloque y tenemos otros temas para compartir con ustedes en esta mañana, Leo. Sí, porque el fin de semana en la diaria se publicó una nota muy llamativa que habla de unos hurtos en el Museo Palenteológico Alejandro Berro en Soriano. Desaparecieron 50 fósiles muy valiosos con un gran valor científico y esta pérdida no la descubrió ni un funcionario del museo ni un visitante, sino que fue descubierta por una persona, un científico que había estudiado estos fósiles para un trabajo científico particular, pero lo descubrió porque se estaban vendiendo por internet. Vio que en internet estaban a la venta algunos de los fósiles que él había estudiado en el museo y en el museo no se habían dado cuenta de nada. Para hablar de este robo, algunos de estos fósiles se han recuperado, otros no. Estamos en contacto con Pablo Toriño, paleontólogo. Bienvenido, Toriño. Muchas gracias por la invitación. Un buen día para ustedes y toda la audiencia. Buen día. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en este museo y con estas colecciones tan valiosas? Bueno, sin duda es una situación muy particular que también tiene su componente anecdótico. Estamos hablando de que a principios de diciembre del año pasado, concretamente el día 7 de diciembre, yo me encontraba revisando en internet buscando información sobre fósiles. Esto no, tiene su componente casual, pero es una casualidad guiada en realidad. Algunos de nosotros, paleontólogos de la Facultad de Ciencias, en ocasiones entramos a internet para buscar qué tipo de transacciones hay, qué hay actividades de compra, venta de fósiles, etc. De modo que yo estaba buscando personalmente este tipo de cosas, pero nunca imaginé encontrar fósiles pertenecientes a un museo, como es el caso del Museo Berro en este caso. Por supuesto. Es lo que menos uno podría esperar que esté a la venta, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Se da la casualidad, además de que parte de las piezas que fueron hurtadas, yo las utilicé en mi tesis de licenciatura hace unos años atrás, o sea, las tenía bastante conocidas, bastante fijadas en la memoria, entonces al ver algunas de ellas, incluso tenía numeración de catálogo, saltaba a la vista de que eran piezas de la colección Berro. Y ahí inmediatamente nos contactamos con la intendencia de Soriano, con la dirección del Museo Berro, para notificarles de que estábamos frente a un hurto. Ahí se da un segundo episodio curioso que es, y te agradecería si nos lo podés explicar bien, la denuncia se demora en hacer, pero además el museo eligió recuperar las piezas a través de un intercambio, o una negociación directamente con quienes lo estaban vendiendo. Bueno, primero, vale decir, por ejemplo, que nosotros los paleontólogos no tenemos una asociación de paleontología, de paleontólogos de Uruguay, como sí cuentan, por ejemplo, los arqueólogos o los museólogos, de modo que las comunicaciones que tuvimos nosotros fueron más bien informales, de mi parte yo traté de contactar a una buena cantidad de colegas aquí en Montevideo, que sé que han trabajado con materiales de la colección Berro y que podrían estar interesados en el caso. De modo que luego de que nos nucleamos, por así decirlo, y luego de haber contactado el museo, sí, hicimos una serie de recomendaciones que a nuestro criterio nos parecían pertinentes, por ejemplo, la realización de la denuncia en el ámbito penal. Pero creo que fue cuando se constató el segundo caso, a mediados de enero ya de este año, por parte de otro colega, Andrés Batista, que ahí volvemos a contactarnos con la Intendencia y preguntamos por los avances, y bueno, ahí es cuando nos comunican que ellos toman la decisión en primera instancia de recuperar las piezas. Vale decir que no existe un protocolo a nivel nacional de cómo actuar en este tipo de casos, es algo muy complejo. De modo que una cosa que a nosotros nos pareció pertinente desde Facultad de Ciencias era involucrar también a otras instituciones, a la Comisión de Patrimonio, Comité de Tráfico Ilícito, que cada una aportara desde su lugar la mejor estrategia posible, ¿verdad? Fue en diciembre, ¿no?, la primera denuncia del primer robo, digamos, o lo que se conoció. Claro, nosotros constatamos, avisamos al museo el 7 de diciembre el primer robo y el segundo robo, si recuerdo bien, fue el 20 de enero. La segunda constatación, quiero decir, las fechas del hurto no se pueden saber hoy en día en manos de la justicia y no tenemos elementos para decir cuándo exactamente se produjo. ¿El museo nunca divulgó la información o se manejó de manera muy discreta por parte del museo? Yo diría que todas las instituciones involucradas nos manejamos con un nivel de discreción bastante importante, porque nos parecía que había una investigación en marcha, hasta que, bueno, el periodista Leo Lagos de la Diaria toma contacto con la noticia y se comunica con todos nosotros, con todas las partes actuantes, y propone la realización de una nota. Pasado un tiempo prudencial, ¿verdad?, porque ya estamos hablando de que estamos prácticamente, estamos a fines de mayo y ya entrando en junio, y hubo un acuerdo de todas las partes en que, bueno, sí, de repente quizás compartir con la población esta noticia podría ayudar eventualmente, por ejemplo, a recuperar más piezas y a concientizar también sobre esta realidad que tenemos a nivel nacional. ¿Cuántas piezas están faltando en este momento? ¿Se tiene claro, de hecho, cuántas son las que efectivamente se robaron? Bueno, las que fueron constatadas en Internet son aproximadamente unas 50 piezas. El número exacto es difícil de precisar, todavía hay que investigar un poco mejor. En principio se puede decir que la mayoría de ellas fueron recuperadas, hay algunas que todavía se están tratativas, y además lo más importante aquí es que, obviamente, el día de mañana habrá que hacer una revisión completa de toda la colección del museo, que son más de 4.000 piezas, para poder detectar eventuales faltantes, que hoy en día no sabemos. Pablo, ¿y cuánto pedían por cada una de esas piezas? ¿Cuál era el precio que le estaban poniendo en la venta? Bueno, en realidad, la práctica que nosotros detectamos era más bien de una especie como de subasta, vamos a decir, al mejor postor, postear la pieza y escuchar a las cartas, básicamente. No hay un precio fijado por este tipo de material. ¿Y las personas que estaban vendiéndolas tenían acceso a la colección del museo, o eran personas que a su vez la habían comprado de otra persona, de buena o de mala fe? Bueno, eso particularmente, hay algunos detalles de la investigación, obviamente, en los que no puedo entrar porque hay una investigación en marcha, de modo que eso es un proceso que va a tener que reconstruir la fiscalía, obviamente, si probablemente estemos frente a una red bastante más compleja de compra-venta de fósiles que involucre a más de una persona, más de un intermediario, pero son cuestiones que tendrá que determinar la justicia, ¿no? O sea, tratar de trazar el hilo hacia atrás, desde las personas que tenían las piezas, hacia atrás hasta llegar al museo para reconstruir los sucesos. ¿Qué valor puede alcanzar un fósil de estos? Valor económico difícil de precisar, porque como es una modalidad de subasta, depende también del lugar. Pero en general, digo, más allá de este caso. No existe un valor económico fijado para los fósiles. En realidad, no tenemos nosotros un valor, no hay un mercado formal. La compra-venta de fósiles es algo muy complejo. La ley vigente de patrimonio, esta sugera interpretaciones en ese sentido. No podría decirte cuánto cuesta determinado fósil porque no hay un valor prefijado para eso, ¿verdad? ¿Fósiles de glitodontes son? ¿Qué antigüedad tenían? La mayoría de ellos son fósiles de glitodontes. Algunos tenían una antigüedad aproximada de unos 10 millones de años y otros también de glitodontes, con una antigüedad más reciente, en torno a los 15.000 o 20.000 años. Y también había fósiles de otros mamíferos grandes, como perezosos gigantes también. Era una muestra bastante diversa, pero la mayoría de ellos sí eran glitodontes. No puedo resistir a decir que en fósiles justo apareció una reglita de la librería Barreiro y Ramos. Era casi otro fósil con los fósiles ahí en esa foto. Ese marcador todavía lo tengo guardado. Es una foto que tomé hace años y lo tengo en un libro así guardado como recuerdos. Pablo, ¿cuál sería el camino si nos cruzamos por Internet con alguna de estas piezas? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿A dónde denunciarlo? Lo mejor, yo diría, en este momento es contactar a la Comisión de Patrimonio. Se puede googlear en la web la página de la Comisión, donde allí van a encontrar vías de contacto por correo electrónico, por teléfono también. O si no, también el Comité Nacional de Tráfico Ilícito o a cualquiera de las dos instituciones. Es la mejor vía y ellos seguramente van a derivar la noticia, van a solicitar información y se derivará al ámbito de la justicia, que es donde corresponde también. Bien. Pablo Toriño, paleontólogo y un poquito detective en estos días. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por darle difusión a esta noticia y bueno, estamos a las órdenes por cualquier cosa. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Una jornada. ¿Te encontrás con algún fósil de Internet? No, no, no.